que lo estamos molestando bastante seguido, las circunstancias lo imponen al analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, buenas noches, ¿qué decís? Gracias por llamar. No, por favor, bueno, lo dicho, dicho está y además, como más de una vez formulaba una suerte de chanza, una semana y parecen cinco años, ¿no? En la Argentina pasan tantas cosas y bueno, te escuchamos simplemente. Sí, sí, estamos, digamos, en un escenario que creo que el sentimiento que dominó todo este largo proceso electoral que vivimos los argentinos se inicia ya por el mes de febrero en unas internas abiertas y simultáneas en la provincia de La Pampa, o sea, que fue un larguísimo, larguísimo año electoral, pero creo que lo que predominó fundamentalmente fue la incertidumbre y con un escenario totalmente cambiante, ¿no? O sea, cuando ya por agosto de este año, el 13 de agosto, el que estaba tercero en todas las encuestas terminó primero, que fue Javier Milei, y a partir del 14 de agosto, digamos, el voto bronca fue muy fuerte y la gente empezó a visualizar como que el futuro presidente de la República era Javier Milei. Y en octubre de este año, el 22, se impuso el voto miedo y terminó con Sergio Massa rompiendo todos los libros de análisis de campaña y con una economía realmente totalmente deteriorada y con una crisis económica profunda, terminó con un 37% del voto, casi 37, 36.6, y terminó ganando la elección general con un Javier Milei que entró en el balotazo. Y hoy empieza una tercera etapa, que no sabemos bien si el voto miedo, que fue lo que pasó el 22 de octubre, sigue vigente o no, y como dijimos la semana pasada, se produjo un primer debate esta semana, en el día de ayer, donde creo que fue amplia ganadora la candidata vicepresidenta de la Libertad Avanza, y veremos el domingo, por qué es importante este debate, y porque creo que los balotazes en general terminan en elecciones muy parejas, hoy vemos todas las encuestas que hay mínimas diferencias, se diría entre 0,5 y 3 puntos, donde puede ganar uno u otro. Y entonces ese debate puede marcar los próximos cuatro años en el destino de los argentinos, porque los errores pueden ser fundamentales en el voto del próximo domingo, el 19 de noviembre. Digo, todo este escenario es un escenario donde la incertidumbre prima muy fuertemente, y donde a su vez tenés tres o cuatro ejes que hay que seguirlo con mucho detenimiento. Mario, primero es cuánta gente va a votar, que me parece que es un tema no menor. No es casual que el oficialismo no haya pospuesto el feriado de soberanía nacional del día 20 de noviembre para la próxima semana. Es decir, que los argentinos vamos a ir a votar con fin de semana largo. Este me parece que es un tema que puede llegar a pesar en la elección del 19. El otro tema es la fiscalización, fundamentalmente pensando en Javier Milay, que creo que en el acuerdo que hizo con un sector del PRO, liderado por Burrich y Mauricio Macri, le dieron un volumen y una posibilidad de una mejor fiscalización que para la Libertad Avanza va a ser muy importante. El tercer elemento que me parece que hay que mirar con mucho detenimiento es la provincia de Córdoba nuevamente, que se convierte en protagonista central de esta elección. ¿Por qué decimos esto? Juan Eschiaretti y Florencio Randazzo, en las elecciones de octubre de este año, lograron 1.800.000 votos. De ese 1.800.000 votos, 650.000 votos aproximadamente son de la provincia de Córdoba. Es decir, que 1.150.000 votos en los otros 23 distritos electorales del país, te diría que un poco más del 50% del voto en esos 23 distritos electorales están siendo a Sergio Massa. Y más del 70% del voto a Patricia Burrich lo está percibiendo, al menos lo que dicen los números y las encuestas, Javier Milay. Esos 650.000 votos de la provincia de Córdoba que votaron la fórmula Eschiaretti y Randazzo pasan a ser también un escenario muy diputado, porque de alguna forma Córdoba se transforma en lo que fue la elección del 2015, cuando Mauricio Macri logró superar a Daniel Scioli por el 1.8. Y donde la mayor diferencia la hizo en el segundo distrito, cuantitativamente más importante desde el punto de vista electoral, que es la provincia de Córdoba. Bien. ¿Te diría que en esos elementos se empieza a definir la elección del próximo 19 de noviembre? Bueno, hago un punteo, porque fui anotando puntillosamente lo que decís. Una, primero, es como un partido de tenis, de acá, del domingo en adelante. O sea, evitar los errores no forzados. Uno. Eso sería uno. Dos, el feriado. El oficialismo quiere a la gente distraída y recorriendo el país, pero no votando. Exactamente. Con sectores medios y medios altos que normalmente son bastante refractarios al oficialismo de turno. Ya. Y tres, las dos o tres alocuciones de la semana de Eschiaretti, identificando a Massa explícitamente con el kirchnerismo. Exacto. Es, de alguna forma, una bajada de línea de Eschiaretti a su electorado, ¿para dónde tiene que apuntar? Creo que tiene mucho que ver. Y fíjate vos que Sergio Massa desembarca en Córdoba con Juan Manuel Urtubey, plantea ahí claramente que él no es kirchnerista, que me parece que es un tema no menor, y a su vez hace una tercera alocución en el cual pide perdón a los cordobeses por si hubo algún problema con respecto a la coparticipación o al giro de dinero que normalmente le puede corresponder a las provincias, en este caso a Córdoba. O sea, que de alguna manera abre totalmente el juego porque sabe que Córdoba pasa a ser un elemento central en esta, se diría, disputa de balotage muy cerrada, muy cerrada, está la moneda en el aire, y yo te diría que las diferencias pueden estar entre el 0,5 y el 3% para uno o para otro lado. O sea, que la noche del 19 va a ser muy larga, lo que está sucediendo. Va a ser una noche complicada. Al ser dos, por ahí es más fácil el contero, pero que indudablemente va a ser una noche muy, 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 digamos que hay que mirarla con mucho detenimiento. Y, Carlos, no podemos descartar, como señalaba yo a lo mejor en la apertura, porque ya aparecieron estos cines negros, esta investigación de policita, de acá a estas fechas, por ahí aparece algún cajón de arminio. Bueno, yo te diría que hay un tema que habría que mirarlo con mucho detenimiento, que obviamente fue tapado por todo el tema de los agentes ilegales o informales que surgieron con lo que pasó con los agentes de inteligencia y funcionarios públicos, el subdirector de comunicaciones de AFIPO, el diputado nacional, que estaba dentro de la Comisión de Juicio Político. Hay un tema que yo te diría que también habría que verlo con mucha atención, que fue la adenda en el presupuesto 2024 con respecto al campo. donde se incrementaban bienes personales con respecto a las tierras y a su vez cambiarían el modelo de imputación impositiva a las cabezas de ganado. O sea que el campo lo interpretó como mayor presión fiscal y mayor cantidad de impuestos que tiene que pagar el hombre de campo. Esto generó muchísima revolución que obligó al secretario de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación a plantear que dentro de las ideas de Sergio Massa es bajar las retenciones agropecuarias. ¿Y por qué eso, Mario? Y yo creo que fundamentalmente... El voto del campo. Claro, Córdoba, Santa Fe, toda la región centro, interior de la provincia de Buenos Aires... Núcleo. Es un tema, exactamente, la zona núcleo, es un tema que te digo que repercutió mucho. Que yo te diría, yo no me animaría a decir si puede ser cisne negro, pero en una elección tan cerrada, porque ahora es de dos, el domingo te diría que el que menos se equivoque es el que más posibilidades tiene para ser presidente de la República. Podríamos cerrar con esta imagen. Una pluma puede mover la balanza para otro lado. Exactamente, señor, es así. Carlos, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros. Ha sido muy, pero muy amable en acompañarnos, como siempre. Abrazo grande, Mario. Termina bien el día. Chau, chau. Y bueno, chau, hasta luego. Ahí estaba el analista político Carlos Germano. Vamos a ver.